Gracias. Doctor Anaríbar, queridos hinchas, palabra empeñada, palabra cumplida. Hoy quiero hacer entrega a nombre de mi familia lo que me había confundido en una asamblea. Sé que estoy seguro que el doctor Anaríbar, tribunal de honor, van a disponer de este lote de tejero de la mejor manera y siempre en beneficio de nuestro club. Muchísimas gracias. De igual manera vamos a invitar al señor Johnny Flores. También tenemos un reconocimiento de parte de la entidad del Club San José. Por favor, al señor Johnny Flores, quien también nos ha cooperado en varias oportunidades y es un justo reconocimiento a quien ha estado cooperando con la institución, con el Club San José. Para tener una serie de entrega de una caseta, una caseta de colección. Y además el barbeque en la barra que nos va a quedar de la institución. Se lo está buscando en estos momentos a que él le dijo a mi familia. ¡Gracias por ver el video! En este momento estaba buscando a los hinchas, Johnny Flores, porque incondicionalmente, de igual manera, ha ido colaborando al equipo, en este caso, con lo que es el portón, con lo que son los protocolos de bioseguridad, al equipo santo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!